Amigos nos encontramos con un trazo de la marca Samsung el cual presenta la típica falla de la imagen doble vemos como se distorsiona la imagen está intermitente, no es constante entonces esta falla es provocada por algún defecto en algún chip cop este es un televisor Samsung modelo 55RU7100 como vemos ahí tiene esa falla que la imagen se duplica y no se puede ver correctamente lo que vamos a hacer es suspender pines de alguno de los flex para tratar de solucionar esta falla voy a pausar el video y ya continuamos bien señores como vemos acá bueno aquí están las dos cintas dos cintas flex del televisor que entran a la pantalla la falla del televisor se encuentra en ese sector en este sector de la pantalla en esta cinta se encuentra una falla que la imagen se doble vamos a proceder a suspender pines de ese sector suspender pines de ese sector de acá vamos a suspender a partir del pin 10 suspendemos 16 pines dejando 9 pines libres suspender y suspender pines del 10 al 16 ya con eso correcimos a esa para UF voy a colocar la cintica ya continuamos bien señores vamos a continuación a colocar nuestro pedacito de cinta a la cintica partir del pin 9 vamos a contar los 9 pines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cortamos la cinta un poquito colocamos nuestra cinta a través cerramos ahí vamos a conectarnos y televisar a la energía otra vez para no pausar el video conectamos esperemos que el direccion encienda como vemos ahí ya encendió muy bien señores como la de ahí ya esta la imagen ya no tiene ya no tiene la falla de las lineas o la imagen pero suspendiendo ya esos pincitos ya con eso solucionamos esta falla otra falla de las típicas de la marca samsung espero les guste este video y bueno hasta una próxima ocasión son 7 son 7 12